Nicolás Maduro repartirá fusiles a los miembros de la milicia bolivariana para apoyar al ejército. Un plan muy polémico que aumenta la tensión en el país a pocas horas de que se celebre una marcha convocada por la oposición. La operación denominada como Plan Zamora sacará a las calles a policías y militares con la intención de frenar la marcha en la que la oposición busca elecciones anticipadas. El líder venezolano pretende así garantizar la seguridad del país después de denunciar un supuesto complot militar y anunciar la detención de uno de los cabecillas si la oposición intenta un golpe de Estado.